Soy el peor de los mundos, soy el hijo de la muerte, soy un demonio maldito, ya sorbo es tu vida bebé. Soy el pecho del desierto, llevo mil odios durmiendo, sonríceles y tragedias, no quiero y las sigo haciendo. No quiero y las sigo haciendo, me jode y las sigo haciendo. No andaré sin caminar, volaré sin despegar, seguiré buscando un hueco, donde pueda respirar y una vez descansar. Para lo mejor que te debo. Para lo mejor que te debo. Soy un cauce desolado De promesas olvidadas Y caricias tempraneras Que en mi vida la machacan Tristezas, mi compañera Soy solamente ese beso Que nunca llega a la boca De la mujer que más quiero Suelo escribirme con tiza Palabras en mi cerebro Mentiras que no se creen Ni eso que late en mi pecho Ni eso que late en mi pecho Ni eso que explota en el pecho No amaré sin caminar Volaré sin despegar Seguiré buscando un hueco No te pueda respirar Y de una vez descansar Cuando lo que te debo Cuando lo que te debo No te pueda respirar Lo que te debo No te puedo No te puedo No te puedo No te puedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!